A partir del día miércoles vamos a abrir dos carriles en un horario controlado en la ruta que hoy está cerrada. Vamos a abrir un horario de 5 de la mañana a 8 de la noche para que pueda la gente conectarse en esta vía que antes se utilizaba y que tuvo que ser cerrada por el sismo que sufrimos acá en la ciudad de Quito. De forma paralela hemos venido trabajando por la nueva ruta en la cual ya vamos a tener ampliado a cuatro carriles que esperamos que hasta el mes de diciembre ya tengamos los dos carriles operativos. Ha hecho un estudio adecuado desde el kilómetro 7 hasta el kilómetro 11 para habilitar una nueva ruta que permita mejorar las condiciones de servicio, los niveles de servicio y la circulación de todos los usuarios. Es por eso que desde el intercambiador de collas 2 que ingresamos al nuevo aeropuerto de Quito hasta el kilómetro 10 y kilómetro 11 aproximadamente que tenemos del puente de Guayabamba hemos venido realizando algún tipo de intervención de trabajo, sobre todo rubros importantes como son movimientos de tierras, una conformación de terracerías que nos va a garantizar una estabilización de los taludes. Está previsto que nosotros mandamos estos dos carriles hasta que en diciembre podamos tener dos carriles por el nuevo trazado. Acuérdense que esta vía, la actual, la vamos a dejar de utilizar por las fallas que tuvo que podrían replicarse a futuro y estamos utilizando un trazado más seguro, un nuevo trazado. Entonces en diciembre, que vamos a contar con los dos carriles, vamos a dejar de utilizar la actual. ¿Y la definitiva definitivamente? Es por el nuevo trazado. Hasta diciembre del 2015 porque ya va a tener todos los intercambiadores y pasos peatonales y las obras complementarias. ¿Cuál es la inversión que está haciendo el ministro? Alrededor de 83 millones de dólares. Que incluye también la estabilización de varios taludes de otros tramos. ¡Gracias!